Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Comenzamos las imágenes del día en los Estados Unidos. Y esto ocurrió en un suburbio de Boston, Massachusetts, donde un cortocircuito provocó un incendio en un albacén. Los bomberos tardaron más de dos horas en apagar las intensas llamas que se extendieron hasta alcanzar un par de camiones que también ardieron en el estacionamiento de este lugar. Una intensa nube negra se elevó a varios kilómetros de distancia. Una persona fue transportada en ambulancia al hospital más cercano para ser atendida por intoxicación.